No, José Gámez, el alcalde de Almancha, aquí estamos en la Axarquía, donde saca mandarse las fotos que han quedado preciosas, porque tienen toda la gastronomía. Y vamos a conocerlo un poquito más y ya sabéis, el ajo blanco tan rico y delicioso que nos encanta. Muy buenos días, alcalde. Pues nada, pues estamos en Fitur, aquí estamos con el desayuno de aceite verdial de la Axarquía, que es una comarca la más grande, la más grande de Andalucía. Tiene 31 pueblos y tiene estas delicateses que son las pasas, que son patrimonio agrícola mundial, que es un cultivo milenario, que es un superalimento. Con 16 pasas al día ya no necesita más vitaminas y vale para la memoria y para todo. Tenemos el aceite verdial milenario, tenemos la pasa en varios formatos, de los mejores vinos, de dulces, con premios de reconocida fama. De la bodega de Inmove, de la cooperativa de Almacha, un vermouth que estás que te caga. Tenemos también otra serie de productos aquí más para allá, que aquí tenemos a Juan Peña, que es el vicepresidente de la mancomunidad de municipio, Costa del Sol de la Axarquía, que te va a comentar el resto de la mesa de dónde son los productos, ¿vale? Encantada de poderle entrevistar en este día. Ya estamos... Uy, me has cambiado de plano. Son ya varios días los que llevamos en Fitur y, bueno, pues siempre hay que hablar de las propuestas que uno trae, ¿no?, que es la feria intención de turismo y hay que traerse el turismo para nuestra costa, para nuestra Axarquía. Sin lugar a dudas. Nosotros presentamos una de las ofertas turísticas más completas de toda Andalucía, no solamente de Málaga, porque tenemos la capacidad de tener una zona de sol y playa, 46 kilómetros de costa, pero también tener un interior maravilloso. Tenemos el parque natural de Sierra Tejeda, Almijara, tenemos los acantilados de maro, tenemos un gran... todo lo que es la zona del embarque de la avenida, del embalse, que se pueden realizar todo tipo de actividades turísticas. Estamos en este año apostando por dos segmentos nuevos que se unen tanto al sol y playa, como he dicho anteriormente, al turismo activo y al turismo cultural, y son los del gastronómico, que ahora se va a degustar aquí, el aceite de las cooperativas de Periana, de Mondrón y la propia Periana, los roscos carreros de Alfarnate, los higos con chocolate del Borges, el resoli que es de Alfarnate, la torta de Algarrobo, la miel de Frigiliana, es decir, una variedad de productos totalmente maravillosos que van a hacer que se deleite cualquier paladar que para nosotros es muy importante. Y también tenemos otra apuesta muy importante que la vamos a presentar hoy, y es presentar a la Sarquía como plató de cine. Así que hoy vamos a hacer una presentación, son los dos segmentos que añadimos a nuestra oferta turística, que creemos que va a ser la más completa. Y yo ahora, a vosotros, a los que estáis, o lo que os voy a invitar es que degustéis el aceite, que por cierto es de mi pueblo, que yo soy de Periana, cualquiera de las dos cooperativas que están aquí, y que lo disfrutéis porque merece la pena probarlo todo, y que cojáis lo que os apetezca, que ahora posteriormente vamos a tener también unos cafelitos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a poner alguna cosa más, alguna cosa más que añadí, porque es que en la Sarquía hay muchas cosas que añadí, yo creo, ¿no? Bueno, las fiestas, por ejemplo, ¿qué fiesta podemos destacar? ¿Qué día, en qué mes hay vuestra fiesta? ¿Qué fiesta de aquí? Presidente, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, vamos a ver un tipito también de las fiestas que tenemos ahí en la Sarquía, para anotarnos ya en la agenda, los días, el mes, donde hay que visitar, a todos los días, pero sobre todo, vuestras fiestas. Bueno, nosotros, como decía el vicepresidente, estamos mostrando aquí en Fitur una oferta turística muy interesante. En la comarca de la Sarquía, en la zona oriental de la provincia de Málaga, no es tan conocida como la zona occidental, pero la propuesta de nosotros tenemos aquí en Fitur, combinando un turismo de sol, playa y golf, con unas playas magníficas de 45 kilómetros, y alternándola, complementándola con este turismo interior, donde podéis ver que la apuesta importante que tenemos es la gastronómica, porque tenemos que tener unos productos exclusivos, casi únicos en la provincia de Málaga, como son los aceites estupendos, pasas, el moscatel de la Sarquía, los guerreros, torntales de arrobo, el aceite de oliva, los frutos tropicales... Luego daremos a degustar. En definitiva, una comarca muy rica, que hay un panorama festivo prácticamente todo el año, estamos todos adquitos a las fiestas de interés turístico provincial de la provincia de Málaga, de la Diputación Provincial, y es una comarca para visitar. Le invitamos a todos los espectadores de la zona occidental a que nos visiten, porque seguro que no se van a arrepentir. Cada pueblo tiene su fiesta. Ignate tiene la uva moscatel. A ver, por ejemplo, en el municipio de Ignate, del cual soy alcalde, el primer sábado de agosto se celebra el día de la uva moscatel, que es la fiesta de interés turístico provincial, siempre el primer día de agosto, y pone en valor un producto típico nuestro, de la comarca de la Sarquía, y del pueblo de Ignate, al que represento, como es la uva moscatel. Uva que posteriormente se transforma en esta magnífica pasa moscatel que hoy estáis viendo. Claro, luego tiene almachar el primer sábado de septiembre, la fiesta del ajo blanco. Hemos cumplido este año que acaba de pasar, 50 años. Un plato de pobres, con el que sea una sopa fría, con la cual se alimentaba una familia del campo, ahora es un plato de reconocido prestigio, y almachar es reconocido por su ajo blanco, y es la cuna del ajo blanco. Tenemos muchos más días en todos los municipios de la Sarquía. Tenemos el día de la morcilla en Canillas, las migas de Torró, en Periana, está el día de la feita, en Periana. Bueno, vamos a ver que se compone aquí que hay muchas cosas, pero yo también quería tener un poquito de información, porque hemos escuchado que se va a abrir otro caminito del Rey por la zona. ¿Qué información podemos dar? Pues te vamos a buscar al alcalde de Canillas de Acituno, que es donde se va a abrir este caminito del Rey. Vicente, aquí está. Ayer lo presentaron aquí en Fitur, junto a Francis Salado, el presidente de la Diputación, y él te lo va a explicar. Bueno, alcalde, vamos a ver estos proyectos nuevos, que también nos interesa mirar cara al futuro, porque también se trata a Fitur de dar a conocer esos proyectos, y mira, de primera mano lo vamos a tener. Claro que sí, ayer presentamos un proyecto para Canillas de Acituno, con la Diputación de Málaga, y sea un puente colgante, unas pasarelas colgantes, un estilo como el Caminito de Rey de esta zona, pero allí en la Axarquía. Esperemos que sea un proyecto que le va a venir bien a toda la Axarquía para el tema de turismo. Buenas tardes, soy Manuel Robles, teniente de alcalde de Comares, y este año en Fitur vamos a presentar las nuevas instalaciones deportivas que pensamos construir, tanto la tirolina que tenemos, que es la más grande de España, en la enclaje natural, como las cinco vías ferratas, rutas de senderismo, rutas de escalada, y lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar toda la oferta de turismo activo para conseguir que el visitante pueda disfrutar de una semana de actividades en el casco del pueblo. Tenemos que ir a visitar todos esos nuevos proyectos y de la gastronomía, que es maravillosa. ¿Alguna que se te va a tener que destacar? Pues nada, invitar a todo el mundo que venga a la comarca de la Axarquía, porque van a ser bien recibidos por nuestros paisanos, que es uno de los monumentos, como yo digo, que tenemos también. Muchas gracias. ¡Gracias! Hablamos con Aloa Palma, es concejala de agricultura de un pueblo muy bonito de la Axarquía, y que han presentado sus productos. Acaban de presentarlo, bueno, una mujer, que siempre la agricultura es más como, porque se va más con los hombres, ¿no? Lo que sea una mujer, el concejala de agricultura me parece una maravilla. Así que en esta exposición que habéis hecho, me gustaría que dijeras también unas palabras para los bellos de Maravilla. Pues buenas tardes a todos y a todas. Concejala de agricultura porque soy agricultora. Yo soy política, yo digo que estaré por aquí en lo que mis vecinos y vecinas quieran, pero yo me gano la vida de agricultora. La verdad es que estamos muy emocionados porque hemos traído muchos productos de la comarca de la Axarquía. Yo pertenezco a la ruta de la Pasa y hemos traído la uva Pasa porque, como ya sabéis, todos somos patrimonio agrícola mundial y a la vez traigo los vinos que se hacen también con la uva Moscatel de Alejandría. Desde aquí quiero explicar a la zona de Marbella y eso, que la uva Moscatel de Alejandría es la única uva que sirve para mesa, para vino y para hacer Pasa. Entonces la verdad es que estamos probando con distintos caldos. Hay muchas bodegas dentro de la comarca de la Axarquía y muchas cooperativas que están apostando por hacerlo. Están haciendo muchos espumosos, muchos Moscatel secos, Moscatel dulce, que era lo que ya había antes en Málaga. Y la verdad es que nuestros caldos están teniendo mucho éxito a nivel internacional. Son conocidos en Estados Unidos, en Japón, y la verdad es que día a día y poquito a poquito, trabajando mucho, los agricultores y agricultoras de aquellas zonas estamos haciendo que se nos reconozca en España y a nivel mundial. Además del sol, ¿qué otro factor interviene para que sea esos caldos maravillosos? Pues yo creo que es el terreno. Allí tenemos pendientes de un 90%. No son uvas, viñas como se ve aquí en Castilla-La Mancha o en Castilla y León. Los agricultores y agricultoras solo tienen sus manos como medio para hacer que este producto sea tan bueno y sea tan especial. Entonces yo creo que lo da la tierra, que no es una llanura, es todo en pendiente y yo creo que eso es lo que le da esta calidad a la uva a la moscatelada de Alejandría. Ahora mismo en esta época, ¿qué es lo que da el terreno? Pues ahora mismo se están podando. Yo en mi presentación he puesto unos palitos, los sarmientos, que son los que están cortando los hombres ahora mismo allí dentro de la comarca de la Axarquía y las mujeres hacemos la recolección de los palos, de las sarmientos. Yo los he traído muy preparados porque le mandé a mi marido, que como ya digo somos agricultores, que me lo hiciera pequeñito para poderlo traer, pero lo traemos porque estamos en tiempos de poda y en tiempo de darle a la viña, quitarle todos los palos que le sobran para que pueda salir una buena uva el año que viene. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo. A vosotros, muchas gracias.